Nosotros de Medio Ambiente tenemos el programa de desratización que lo hacemos en empresas y también en todas las cuencas de los ríos y arroyos que tenemos y hacemos un trabajo con los vecinos aledaños a cada uno. En este caso estamos en Arroyo Fate, que este es el quinto operativo que hacemos. Prácticamente estamos haciendo dos, cada dos meses un operativo. Estamos conteniendo bastante bien toda la parte de plagas, pero siempre aparece, nosotros tenemos todavía el Arroyo Fate a cielo abierto, entonces esto siempre hay que estar cuidándolo. Esto de ser persistentes en el tratamiento de las plagas nos depara buenos resultados. Así que estamos con esto, aprovechamos ya que hacemos todo el arroyo, a charlar con los vecinos en la parte social y también estamos con atención al vecino, con vacunación tanto de niños como de los animales y todo lo que es castración. Así que es todo un trabajo que se hace de salud. Hemos programado un operativo de control de plagas que tiene continuidad durante todo el año en los lugares de mayor impactación, especialmente de roedores. Hemos trabajado en las cuencas de todos los arroyos que surcan el municipio y desde el punto de vista de desratización, haciendo cebado de manera permanente, no solo en el lugar donde proliferan estos roedores, sino también ingresando al domicilio del vecino, que agradecemos siempre su colaboración y esto nos permite controlar de manera más eficiente estas plagas que conviven con el humano todos los días. San Fernando es un distrito que tiene 14 centros de salud, tiene un hospital oftalmológico, la unidad de diagnóstico precoz, el centro Galvez que se dedica a toda la parte de odontología. Es decir, nosotros estamos presentes todo el año en todos los barrios, pero además poder hacer este tipo de caminata con los vecinos, charlando, puerta a puerta como lo hacemos siempre durante todo el año, con los distintos servicios, como es atención al vecino, o como es la parte de hidráulica o medio ambiente, caminar. Es escuchar al vecino y ir viendo la realidad de cada uno. Esto es muy, muy importante porque detectamos un montón de... una problemática que podemos resolverla. Entonces, además vemos, cuando venimos al barrio, corroboramos los indicadores que nosotros tenemos, vemos si se mejoraron en todos los programas que tenemos asistenciales y programas de salud. Así que es muy, muy importante la presencia del municipio en el barrio. El vecino se siente acompañado de esta manera y se siente que hay alguien que puede recurrir. El Estado está presente y el vecino sabe que puede recurrir. Esto es interesante para el vecino, interesante para el municipio, este encuentro que tenemos con los vecinos.